El día de hoy vamos a hablar sobre la convocatoria de Costa Rica para la Copa Oro 2019 a continuación Vamos a repasar cada una de las posiciones de esta convocatoria de Gustavo Matosas para este torneo regional Además luego de comentar cada una de estas posiciones también les voy a dar algunos datos que dejó esta convocatoria Vamos con la primera posición de una vez con la portería en la que están convocados Leonel Moreira, Brian Segura y Marco Madrigal Acá pues el tema me parece que es la ausencia de Keylor Navas injustificada a mi parecer Porque bueno la Copa Oro es todo lo que Costa Rica puede aspirar a ganar y debería poder contar con su mejor plantel para esto Y me parece que las excusas o las razones que dan por lo que Keylor no viene a esta convocatoria no son suficientes Entonces entendería que se perdiera algunos amistosos sin embargo pues ya torneos como Copa Oro no me parece correcto Sin embargo dejando eso de lado Costa Rica toda la vida ha tenido buenos arqueros entonces me parece que no tenemos ningún problema con esto Tanto Leonel Moreira como Brian Segura pueden cumplir A mi parecer Brian Segura debería ser el titular para darle rodaje porque me parece que sería el sustituto ideal de Keylor una vez que se retire Así que bueno el asunto es que aunque está la ausencia de Keylor me parece que en la portería Costa Rica está bien cubierto La segunda posición es el lateral derecho en el que están convocados Christian Gamboa y Keisher Fuller Acá si me parece que está un poco débil esta convocatoria porque Christian Gamboa tiene muchísimos meses de no disputar minutos Y Keisher Fuller todavía no ha terminado con vencer como un jugador de selección nacional Además estaba la posibilidad de llamar a Ian Smith que está teniendo muchísima regularidad en Europa Y que lo veo como el lateral derecho del futuro de la selección de nuestro país Así que me parece que perfectamente Matosas pudo haber sacrificado a uno de los dos que convocó para haber llamado a Smith Sin embargo pues tal vez Gamboa en algunos partidos pueda demostrar su fútbol ya con más ritmo Tal vez Keisher Fuller se pueda terminar de consolidar sin embargo si me parece que hizo falta la convocatoria de Ian Smith Ahora vamos con los dos laterales izquierdos que fueron convocados Brian Oviedo y Ronald Matarrita Acá me parece que no hay mucho que hablar son los dos mejores en esta posición en nuestro país Además están teniendo buena regularidad están pasando por un buen momento Así que me parece que no hay muchísimo que hablar en la convocatoria de ambos laterales izquierdos Ahora vamos con la zona central de la defensa en la que están convocados Giancarlo González, Kendall Waston, Oscar Duarte y Francisco Calvo Acá pues hay dos temas El primero es que si me parece que son los mejores centrales que tiene Costa Rica en este momento Sin embargo pensando a futuro, pensando en el proceso a Qatar 2022 No sabemos si por ejemplo Kendall Waston o Giancarlo González van a llegar hasta ese mundial Al menos con un buen ritmo de juego para poder ser convocados para Qatar Entonces me parece que tal vez se le pueda dar la oportunidad a algún central más joven para irle dando rodaje Para ir probando quién puede estar en Costa Rica, en la selección de Costa Rica y quién no Sin embargo pues tal vez pensando en el hecho de tratar de ganar este torneo La convocatoria es la mejor que pudo haber hecho Gustavo Matosas En cuanto a la contención hay tres convocados Celso Borges, Yelzin Tejeda y Alan Cruz Acá también me parece que están los mejores del país en este momento Tal vez David Guzmán pudo haber estado en lugar de Yelzin Tejeda Sin embargo la poca regularidad que ha tenido en su nuevo equipo en la MLS Le costó esta convocatoria Entonces si me parece como les digo que son los mejores del país Los titulares deberían ser Celso y Alan Cruz Entonces no veo muchísima polémica en esta posición Ahora vamos con los creativos de nuestra selección nacional Posición en la que están convocados Brian Ruiz y Elías Aguilar Acá pues podemos verlo de dos maneras Si creo que son los mejores que hay en el país Sin embargo pues es obvio que Brian Ruiz no está teniendo minutos en el Santos Y que Elías Aguilar nunca ha convencido en la selección de Costa Rica Sin embargo si ustedes se ponen a analizar a quién convocar en esta posición No hay nadie más Así que pues aunque no hayan tenido esa regularidad Ambos jugadores me parece que son los que se tenían que llamar Brian Ruiz sigue siendo el capitán de nuestra selección Así que al menos dentro del camerino sigue siendo un líder Así que pues a pesar de ese problema de ambos jugadores Veo bien la convocatoria en esta zona Ahora vamos con los extremos convocados por Gustavo Matosas Que fueron Jimmy Marín, Randa Leal, Joel Campbell y Christian Bolaños Acá sí creo que son los mejores que tiene el país Christian Bolaños está atravesando un buen momento en el campeonato nacional Y me parece que sí se ganó su convocatoria Jimmy Marín y Randa Leal son el futuro de Costa Rica en estas posiciones También Joel Campbell está pasando por un gran momento de forma en el León de México Así que me parece que estos cuatro jugadores se ganaron con creces su convocatoria para la Copa Oro Y finalmente llegamos a los delanteros convocados para esta Copa Oro A los encargados de realizar los goles Que fueron Álvaro Saborío, Jonathan McDonnell y Mayron George Acá me parece que el asunto sigue siendo el mismo problema que ha tenido Costa Rica en los últimos años Que no ha logrado encontrar un sustituto para Álvaro Saborío Y por eso en reiteradas ocasiones ha regresado a la selección Me parece que Mayron George ha sido un jugador que ha demostrado algunas cosas interesantes En los amistosos que ha disputado recientemente Así que creo que él es el futuro de esa posición del delantero centro de nuestro país Hay que darle más tiempo, hay que darle más minutos para que logre convencernos Para que logre demostrar que se merece esta posición Y en todo caso en banca estarían Álvaro Saborío y Jonathan McDonnell para apoyarlo Así que este fue mi comentario sobre estos 23 jugadores convocados Por el seleccionador nacional Gustavo Matosas para esta Copa Oro 2019 Pero además de este comentario ahora les voy a comentar algunos datos que dejó esta convocatoria El primer dato que les voy a dar sobre esta convocatoria es sobre los equipos de los jugadores llamados Ya que 16 de ellos provienen de conjuntos del continente americano, 5 de Europa y 2 del continente asiático Además la liga que aporta más jugadores a esta convocatoria es la de Costa Rica con 8 jugadores llamados Seguida de las de Estados Unidos con 5 y la de México con 2 Finalmente el equipo con más jugadores convocados a esta Copa Oro por Costa Rica Es el club esporte herediano con 3 jugadores Seguido del Deportivo Zaprisa, la Asociación Deportiva San Carlos y el FC Cincinnati con 2 A continuación hablaremos sobre la edad de los jugadores Ya que los de mayor edad son Álvaro Saborío con 37 años Seguido de Cristian Bolaños con 35 y Marco Madrigal con 33 Como dato curioso Marco Madrigal es solamente 15 días mayor que Brian Ruiz Y los jugadores más jóvenes de esta convocatoria de Costa Rica son Jimmy Marín con 21 años Seguido de Randa Leal y Brian Segura ambos con 22 años Ya que los dos nacieron el 14 de enero de 1997 Y hablando de la edad de los jugadores de esta convocatoria El promedio de edad del llamado de Gustavo Matosas para esta Copa Oro es de 28 años Ahora vamos a hablar sobre las provincias donde nacieron los 23 jugadores convocados para este torneo Ya que 11 provienen de San José, 4 de Limón, 3 de Alajuela, 2 de Heredia y también 2 de Guanacaste Mientras que Cartago y Punta Arenas no aportan ningún jugador a esta convocatoria Además por supuesto falta Oscar Duarte que no nació en el territorio nacional Sino en la ciudad de Catarina en Nicaragua Y finalmente el último dato que les voy a comentar sobre esta convocatoria Es sobre los equipos en los que debutaron los llamados a esta Copa Oro Ya que 9 jugadores debutaron en el Deportivo Zapriza Aunque podrían ser 10 ya que Keiser Fuller debutó en el Zapriza de corazón de la segunda edición en ese momento 3 jugadores debutaron en Liga Deportiva La Juelense Y también 3 jugadores debutaron en el Club Sport Herediano Y con esto finalizamos el video del día de hoy Quiero que me dejen en los comentarios que opinan ustedes de esta convocatoria de Gustavo Matosas para la Copa Oro También me pueden dejar que jugadores hubieran dejado fuera de ustedes O que otros jugadores hubieran llamado para la Copa Oro También me pueden dejar ideas para videos futuros Recuerden que durante este mes el canal está en modo Copa Oro Así que me pueden dejar ideas de videos específicamente de esta Copa Regional Así que recuerden suscribirse en el canal Y encender las notificaciones para nunca perderse ninguno de mis videos Salen todos los miércoles a las 11 de la mañana Hora de Costa Rica Y nos vemos en la próxima